¿Quieres recibir tu herencia? ¿Quieres acceder a las grandes bendiciones que tu Padre Celestial ha preparado de antemano para ti? Entonces comienza por reconocer que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pidamos a Dios que nos enseñe a ser buenos administradores de todas las bendiciones que Él ha depositado en nosotros y que seamos hallados fieles en la tarea que Él nos ha encomendado. Oremos. Amado Señor, gracias porque toda buena dádiva proviene de tu mano. Toda bendición nace de tu gran corazón. No tengo duda, Señor, de que tus planes para mí son de bien y no de mal. Tu palabra dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Por eso hoy reconozco, Señor, que todo lo que poseo y todo lo que añoro te pertenece. Quiero ser hallado fiel por ti para administrar las bendiciones que has planeado darme desde antes de la fundación del mundo. Te pido perdón si he permitido que mi corazón se distraiga con la avaricia, si he quitado mi mirada de ti, que eres mi especial tesoro, para ir tras las riquezas de este mundo. Tu palabra dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Te pido perdón por las veces en que mi tesoro ha estado en el tener y en las riquezas que poseo. Hoy decido establecerte a ti, Señor, como mi especial tesoro. Te pido que me enseñes a buscar primeramente tu reino y tu justicia, con la certeza de que todo lo demás llegará por añadidura. Mi amado Dios, quiero encontrar en tu deleite mi mayor riqueza, aprender a amarte con todo el corazón, pues tú dices, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Fuera de ti no necesito nada. Tú lo llenas todo en todo, solo con tu presencia. Eres más que suficiente para mí. Aunque las circunstancias amenacen mi finanzas y mi economía, me niego a depender de la situación del país, de un empleo o de mis propias capacidades. Hoy declaro que mi provisión viene de ti, que tú me creaste para vivir en abundancia y que la escasez solo está robusteciendo mi fe, preparándola para resistir el peso de las enormes bendiciones que tienes preparadas para mí. Hoy te agradezco Dios mío, porque aunque no merezco nada de lo que tengo, tu gracia me ha dado incluso más de lo que necesito. Me has invitado a conocerte en el secreto y a cambio has decidido bendecirme y no has permitido que ni siquiera mis errores te lo impidan. Eres Dios soberano y la fuente de toda bendición. Esta oración es mi declaración de total confianza y dependencia de ti y de tus planes. Quiero que hagas lo que quieras hacer en mí y a través de mí. Ciertamente tus bondades y tus misericordias me seguirán todo lo día de mi vida. Esa es tu promesa para mí y yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén.